Todo lo que se haga en beneficio del río Tunal, que está tan depredado y tan contaminado, es muy positivo. Así lo expuso José Jesús Frías Morales, consejero del Instituto Municipal de Planeación, al referirse al recién conformado Comité de Vigilancia del Río Tunal, al mismo tiempo que aseguró que el municipio no cuenta con recursos para ejercerse en la conservación de este afluente. Yo tengo entendido que el programa anual del municipio, que yo tengo en mis manos como consejero del Instituto Municipal de Planeación, no contempla la rehabilitación o la protección al río Tunal. Hay muchos aspectos que ya no son contemplados en el plan anual de trabajo del municipio. Sin embargo, yo estoy suponiendo, o debo de suponer, que se está apoyando en recursos estatales o federales para tales fines. No hay que olvidar que el río Tunal es una instancia que pertenece al gobierno federal, a Conagua, específicamente. Y si Conagua va a proporcionar los recursos, pues bienvenidos también. Pues qué bueno, porque todo lo que se haga en beneficio del río Tunal, que está tan depredado, tan contaminado, y que lamentablemente son en un porcentaje altísimo los lugareños, las partes que están involucradas, que viven a las orillas de las márgenes del río Tunal, son parte de los principales contaminadores. En segundo lugar, pues ya se vio que son las descargas residuales de algunas plantas de tratamiento que no cumplen con la norma. Y en tercer lugar, bueno, pues los ciudadanos que van, aprovechan el paseo de aquí del pueblito y contaminan muchísimo el río Tunal. ¡Suscríbete al canal!